¿Con qué me quedo? Pues con el cambio tan importante que hubo entre el primer día que yo llegué a cómo está ahora el campo. El primer día fue una cosa muy extraña. Yo llegué al campo, me citaron a las nueve de la mañana, en la puerta tres y estaba todo abierto. Entré, me crucé por el túnel, subí al palco que estaba abierto, encendido con las calefacciones puestas y yo no encontraba a nadie. Eso, gracias a Dios, ahora no pasa, está todo muy distinto. Al día a día, los primeros días, aquí las puertas estaban completamente abiertas y entraba cualquiera. De hecho, encontrarás gente por la grada paseando en cualquier momento. Lo que más me llamaba la atención era la llave que había en el Tartier, que era un gancho con el que la gente abría la puerta y entraba. A partir de ahí, pues empezamos a hacer cierto tipo de cosas en las puertas, se puso una malla metálica y ya conseguimos que hubiese una cierta imposibilidad de entrar tan fácilmente al campo. Hay una anécdota que nos trajo de cabeza dos semanas, que yo no sé si será Paiker Jiménez, que es la de la famosa puerta siete. Durante una temporada se habló de que en el Tartier había un problema de seguridad porque aparecían dos puertas abiertas, que era la puerta siete y la puerta diez. Llegó un momento que hablamos con la policía y pedimos que nos dejase la puerta, esa puerta con las cámaras apuntando para ver qué pasaba y a ver si conseguíamos ver por qué se abría la famosa puerta siete. El caso es que justo el día después del partido aparece la puerta abierta y yo llamo a José Ramón, el que era jefe de seguridad, sube a la UCO y dice por fin cayó quien nos abre la puerta. Cuando baja, dice no te vas a creer lo que te voy a enseñar y me enseña un vídeo en el que se ve perfectamente cómo se abre la puerta sola. Había papeles abajo, no había aire, esas puertas pesan mucho, o sea era absolutamente imposible que se hubiese abierto por el aire. Al día siguiente José Ramón fue a la ferretería, compró candados y pusimos candados en todas las puertas del Tartier. Esa fue una cosa extrañísima. ¿Qué va a hacer Miguel? Pues volver a su antiga profesión que es la de dibujante realmente y pues empezaré a retomar otra vez la pintura, alguna exposición y no sé, habrá que esperar un poco a septiembre a ver, apuntarse a algún curso, siempre habrá algo que hacer. Y desde luego seguir viniendo al campo de vez en cuando. Guilherme